Matis de LIGT está a un paso del Barça. Según informó el periodista Oriol Domènech en el club de la Michanit, programa que se emite en Sport3 y Cataluña Radio, Mino Rayola, agente del central holandés, se reunió con emisarios del club azulgrana en Monte Carlo el pasado 12 de abril y ahí se pactaron las cifras del acuerdo para que el capitán del Ajax sea jugador del Barça. Para Josep María Bartomé, era fundamental obtener ese sí de Rayola porque ya tenía el pacto con el Ajax. El Barça da por hecho que de LIGT vestirá de azulgrana. La información de Sport3 mantiene toda la credibilidad ya que en el caso de Jong dio todos los pasos hasta anunciar su sí definitivo por el Barça. Salvo sorpresa, de LIGT parece muy cerca del Barça. Eso apuntalaría la línea defensiva del club azulgrana y dejaría en una posición comprometida a Samuel Umtiti, que renovó el verano pasado pero al que el club pretende dar salida. El Ajax juega este miércoles el último partido de la Eredivisie. Empieza a desatarse la expectación porque tras el partido, en el que los Ajaxiet recibirán el título como campeones con el Internacional, como capitán, de LIGT podría anunciar su destino. El sueño del Barça, presentarlo a lo grande a los dos juntos en la semana posterior a la final de Copa. ¿Let's blockade es guay?